Finalmente le echaron el guante a un conductor que según la policía de Sanford atropelló mortalmente a un motociclista y se dio a la fuga y luego supuestamente regresó a la misma intersección y atropelló a un buen samaritano también provocándole la muerte. El informe lo presenta Andreina Rosal. Así es, buenas tardes, nos encontramos en la State Road 46 de Sanford donde ocurrió lo que todavía es calificado como un accidente vial, sin embargo el implicado enfrenta cargos por huir de dos escenas con heridas mortales. Michael John Kraft, de 37 años, iba sentido este en su vehículo cuando de pronto arrolló a un motociclista que se encontraba a su carril derecho. No se detuvo e hizo una vuelta en U y en este punto saltó la acera de nuevo hacia el lado este y volvió a arrollar al motociclista, pero en este caso también a una mujer que se había acercado a ayudarle. Lamentablemente, ambos fallecieron. Sabemos que los accidentes ocurren, pero este conductor no se detuvo y tú puedes ser la persona que puede salvar una vida deteniéndote, brindando primeros auxilios o llamando al 911 inmediatamente. El hecho ocurrió además a solo metros de una escuela primaria. Kraft fue arrestado cuando se estrelló contra una reja en una calle de servicio del aeropuerto de Sanford y fue acusado de atropello, de abandono de dos escenas de accidente con heridas mortales y por negarse a la prueba de alcoholemia. Las autoridades continúan recopilando testimonios para aclarar este hecho. Sin embargo, hasta ahora ya han informado que no existe ningún tipo de relación entre las víctimas y el conductor del vehículo. Para Noticias Univision, Andreina Rosal.